En el 92, así que son casi 20 años. Claro, empecé con Alberto Villanova y los chicos y bueno, cuando se murió Alberto Villanova dejamos un año sin hacerlo y después lo tomé otra vez y ahora sale por el canal 8 que es cuando lo ves. Así que bueno, estoy contento y ahora lo sigue Timon, no sé, hasta que se cambie. Ahí empecé con el cine y bueno, después me dediqué al cine. Estuve un año en el norte con Prelorán, a lo mejor ustedes lo conocen, somos amigos con él, se murió ya y su película la dejó en Nueva York. Bueno, así que así empecé, estuve un año con él y después volví y cuando volví empecé con un amigo y seguimos filmando. Más que nada los comienzos fue porque en Río Negro y Neuquén no había nadie que filmara. Para Canal 7 primero y hacíamos documentales en el interior de la provincia, sobre todo de Neuquén, ¿no? De Río Negro para allá hasta Roca, por ahí, pero más no íbamos, ¿no? Porque no teníamos medios. En cambio para Neuquén, sí. Así que así fue los comienzos, ¿no? Yo tengo 82 años y tendría como 27, 28, 30, ponerle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!